Tienen una enorme mansión gótica y hasta una vez quisieron tener vacaciones en la luna, pero ¿cómo pagaron todo esto? Es la misma pregunta que todo el mundo se hace y las teorías apuntan desde inversiones hasta un trato con el diablo. Gómez es el lobo de Wall Street. Todo el dinero de los Adams se debe a Gómez, quien constantemente se encuentra comprando negocios alrededor del mundo, dentro de los cuales se encuentra una mina de uranio. Muchas personas han tratado de calcular todo el dinero que tiene Gómez, y parece que en la vida real sería un multimillonario. Ellos vienen de la realeza, o al menos Gómez sería descendiente de los monarcas de Castilla, lo que se apoya de rasgos más hispanohablantes, hasta su nombre, que lo diferencia de los demás miembros de la familia. Las herencias de Morticia Aunque no sabemos mucho de ella, sí sabemos que debe de venir de un linaje muy antiguo de brujas y vampiros, los que habrían creado una gran fortuna a través de los años que solo ha hecho más que crecer. Usa la misma lógica de los vampiros, y es que si has visto películas de vampiros, te darás cuenta de que siempre tienen enormes castillos y una gran fortuna, a lo que tal vez te preguntes, ¿por qué? Y la explicación siempre es sencilla, ¡viven demasiado! Y si llevas consiguiendo dinero por cientos de años, eventualmente serás rico. ¡Ojalá ser un vampiro! El tío Lucas tiene su changarrito, del cual no suele especificar qué hace, pero sí que podemos verlo utilizando pieles exóticas en sus outfits, por lo que mal no le va. Poseen una granja exótica de animales, y se sospecha por algunas referencias de los Adams de los 60s a este tipo de negocio, además de las prendas que usaba el tío Lucas y los ingredientes de Morticia para sus pociones. Esto la verdad que los haría ver muchísimo más siniestros. Tienen un trato con el mismísimo demonio, esto para mantener sus riquezas, y por ello son tan carentes de emociones, ya que el diablo pudo llevarse sus almas a cambio. ¡Le robaron a dedos! Quien en vida fue el verdadero dueño de la mansión Adams, y su fortuna también, pero lo maldijeron y se quedaron con todo lo que el pobrecito tenía, lo que debió ser sí o sí obra de Morticia, Gómez y hasta el propio tío Lucas. También pudieron aprovecharse de la inocencia del tío Cosa, quien ahora sospechamos que era un personaje muy famoso e importante en el universo de los Adams, debido a que Nevermore tienen un cuadro de él mismo, y se sospecha que es una especie de enano, el cual tendría una gran fortuna hasta que los Adams se la robaron. Gómez y el tío Lucas son mafiosos, y ellos de ahí consiguen mucho dinero. La apariencia de Gómez te podría recordar al estilo de un mafioso clásico, y además suele conseguir armas de una manera muy fácil. Y el tío Lucas en muchas ocasiones da indicios de haber asesinado gente por trabajo, por lo que no sería raro que tuvieran una mafia al estilo de Al Capón. Simplemente quieren ser diferentes. Y es que si nos vamos a los orígenes de los Adams y sus características, de volada veremos que tienen un estilo muy peculiar, y por eso tienen una casa tan enorme de estilo gótico. Solo para no encajar con los demás en una casa de los suburbios. Consiguen muchas antigüedades y las venden. No sería extraño, ya que en su casa podemos ver una gran cantidad de armas medievales y aparatos de tortura, los que podrían fácilmente venderse en museos. Negocio de pociones y maldiciones, los cuales podría manejar Morticia. En la serie original la vemos haciendo brebajes en enormes calderos que podrían ser mucho más que un simple caldito de pollo. Profesionales de los Freak Shows Sabemos que los miembros de la familia Adams son de todo menos ordinarios, por lo que ellos pudieron ser creadores de los famosos shows de circo donde se presentaban todo tipo de fenómenos de la época, y a lo mejor hasta siguieron en este negocio por generaciones. Les saben a los diamantes y todo tipo de piedras preciosas. En la película de los noventas podemos ver por unos poquísimos segundos un libro de finanzas que mencionaron diamantes, lo que puede explicar que son unos expertos en estas joyas. Les pagan porque les tienen miedo. El gobierno podría darles una considerable cantidad de dinero de vez en cuando para que ellos se mantengan quietecitos, ya que sabemos que son un gran peligro si se lo proponen. Tienen un servicio de seguridad para criaturas sobrenaturales. Por Wednesday ahora sabemos que en su mundo existen distintos tipos de criaturas y monstruos, los cuales podrían saber de la reputación de los Adams para confiar en su seguridad. Especialmente del tío Lucas, quien es quien suele hablar que tiene mucho trabajo que hacer. Tienen reservas infinitas por un calabozo de tesoros que ellos poseen, los cuales pudieron haber encontrado por mera casualidad o por producto de muchísimo trabajo. Aunque suena más a ser algo que consiguieron con métodos algo macabros. La historia tiene una deuda con ellos, debido a que posiblemente los antepasados de los Adams fueron los creadores del estilo gótico, por lo que desde ese entonces pudieron haber estado cobrando por derechos de autor, por obras de arte con este estilo y hasta consultas. ¿Quién sabe? Bien podrían ser decoradores de interiores macabros y oscuros. Son descendientes de Van Helsing, y su negocio familiar viene de la cacería de monstruos. En concreto, el tío Lucas comparte similitud en la vestimenta con este personaje. Podría ser el único que se dedica 100% al negocio, pero es que aún así, toda la familia sabe utilizar las armas que usaba este mismo. Ojalá que esta teoría sí sea cierta, y veamos algo que junte a estos personajes bien al estilo Endgame. Tienen una secta, de la cual sacan fondos para mantenerse, y algunos apuntan que podría ser una secta satánica, lo que va muy bien con el estilo de la familia y su mansión, y de ahí podría entenderse entonces que la mansión se ve así más por un tributo a este, que por simple gusto. Lucas trabajó para la iglesia, y es que por sus vestimentas originales y su nombre, son referencias a que este escribió el cuarto evangelio para la iglesia, por lo que le pagaron una fortuna. Esto sería más que irónico. Son criminales profesionales, de los cuales estafan, torturan y roban a cualquier millonario simpático, que no conozca la naturaleza de la familia Adams, y por eso les enseñan múltiples habilidades a sus hijos, para que sean útiles en esto. Vendieron pendientes de armas para la época de la guerra mundial, y es que son expertos en tortura, y por las épocas en las que Morticia y Gómez apenas formaban su familia, las épocas cuadran con la Segunda Guerra Mundial, por lo que pudo aprovecharse muy bien de esto. ¿Resuelven misterios al estilo Scooby-Doo? Esto fue oficial en algún momento, cuando trabajaron con esta pandilla, pero pudieron bien dedicarse a esto en sus tiempos libres, y es que en Wednesday, vemos a la chica trabajar como toda una detective, que bien podría hacer de las enseñanzas de su familia, lo que convertiría a la pandilla en su competencia directa, y eso debe ser muy duro de vencer. Son grandes pescadores, los cuales venden sus botines al mejor postor, y es que en la serie de Wednesday, esta atrapa pirañas como si nada, y logra juntar dos bolsas enteras. Más tarde, la vemos pescar una gran cantidad de peces con una granada, lo que sin duda, debe ser todo un arte familiar. ¿Y tú, de dónde crees que proviene la enorme fortuna de los Adams? ¿Realmente son buenos inversionistas? ¿O su trato con el diablo pudo haber funcionado? Dejen sus teorías en los comentarios.